En el evento estuvieron reunidos varias víctimas quienes vivieron un espacio de respeto y solidaridad con la memoria del conflicto armado, con actividades artísticas como baile, música, quienes también dejaron de manifiesto la inconformidad con el proceso de reparación integral. Una muestra de ello es el coordinador de la Mesa de Víctimas de Tuluá, quien solicitó al gobierno mayor gestión en los procesos de reparación integral para las víctimas. Digo más de que celebrar es la memoria y solidaridad por las víctimas del conflicto armado, porque es que el evento era para hacerlo en el mes de abril, pero por tema de logística se llevó al día de hoy. Es decirle que nosotros, la reclamación que le hacemos al gobierno nacional es que se nos repare, se nos repare integralmente y que las curules, las 16 curules que eran para las víctimas, se retomen nuevamente y nos las entreguen, porque siempre y cuando nosotros no tengamos en los espacios donde se toman las decisiones presupuestales víctimas que lo hayan sufrido, lo hayan vivido, como es la víctima que viene del Chocó, de Tumaco, del Guaviare, que siempre son las víctimas que están en los territorios marginados, no vamos a tener la reparación integral. No obstante, Ernesto Cortés reconoce la importancia en la entrega del monumento de conmemoración de las víctimas del conflicto armado por parte de la administración municipal, que afirma han recibido de ello una ayuda significativa. Lo recibimos con satisfacción, este es, nos lo está el gobierno del alcalde de este municipio, nos está entregando a las víctimas y esto es bueno para nosotros porque es recordar todo lo que hemos vivido dentro del conflicto armado. Bueno, el apoyo que hemos tenido de la administración municipal para las víctimas ha sido incondicional, que hacen falta cosas por llegar, sí, necesitamos muchas cosas, pero en esta administración hemos tenido un apoyo importantísimo para nosotros las víctimas y ojalá que la persona que llegue nuevamente a manejar los destinos de este municipio siga, siga porque la idea es de que lo que haya hecho el alcalde, que ya va a salir, el que llegue, lo continúe y mejore las cosas, necesitamos la vivienda, necesitamos los proyectos productivos para la madre, cabezas de familia. Entre ellas se encuentra María Perlaza, quien es una mujer víctima del conflicto armado de Putumayo desde hace 19 años. Ella se verá que existe una problemática en la unidad de víctimas del municipio que la ha afectado. Tenemos una problemática con la unidad de víctimas de aquí de Tuluá, que vamos a la unidad de víctimas, los piden papeles, los piden papeles para la reparación y no nos dan ninguna respuesta. Los han dicho que tenemos que tener 75 años, enfermedad terminal y discapacidad. Entonces yo le pregunto al gobierno nacional, eso no se justifica, porque nosotros las víctimas tenemos derecho a esa reparación. La unidad de víctimas se creó en el año 2012 con el fin de tener una entidad que se encargue de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, que hasta el momento en su proceso de reparación a la cantidad de víctimas beneficiadas son pocas. No tenemos una vivienda digna de nosotros echar el sueño. Entonces, el presidente, ¿qué es lo que está haciendo con nosotros las víctimas? Que nos diga la verdad si sí va a haber reparación o no va a haber reparación. Porque, mire, una madruga la unidad de víctimas de aquí de Tuluá, a la una, dos de mañana, a pedir una cita para que le digan la misma situación a uno, que no hay cita, que no hay reparación, que no hay nada. La celebración del Día de las Víctimas y los procesos de reparación integral a las mismas son dos procesos diferentes, aunque se articulan en la medida que unidas logran el aspecto integral de la reparación. Es por ello que en el país se abren los espacios para darle tributo a la memoria y, a su vez, permite expresar opiniones sobre el trato que han recibido las víctimas del conflicto armado.